DJ Blue, BFG Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que tení Jurabas que me amabas, que era toda tu vida Ahora entiendo, lo sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor lo valoraste, ya sé que tú fingías Pei, dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Y no voy a llorar cuando te vi